Esto es 30 días Dictado Challenge. Hola a todos, soy Lucia. Bienvenidos. Durante 30 días voy a subir un video de dictado cada día. Los dictados sirven para mejorar la comprensión auditiva, ampliar los vocabularios, perfeccionar la ortografía, facilitar la lectura y mucho más. Durante dictado, si necesitas, pausa el video, vuelve a escuchar y corrige. Recuerda, estás aprendiendo y eso es lo más importante. No te preocupes si el dictado es muy difícil para tu nivel o no obtienes los resultados que pensabas. Repite el video nuevamente, realiza el dictado y corrige tus fallas. Nos vemos en el primer día del dictado. 여러분, 받아쓰기 시간에 만나요. 안녕!